¿Cómo puede afectar el cambio de mando en Estados Unidos a las bolsas en Europa? Donald Trump, si algo ha confirmado, es que él tiene la potencialidad de mover las bolsas. Desde que salió electo, las bolsas subieron mucho. Sin embargo, ya la semana pasada, la tan esperada conferencia del miércoles pasado, dio algunas luces de que Trump estaba más enfocado en algunos temas más del orden internacional político y más en temas intervencionistas de las empresas. Eso no le gustó a los mercados, que reaccionaron rápidamente. Y ahora están esperando qué va a pasar con la asunción de Trump el viernes y si finalmente se van a cumplir estas propuestas, que tienen que ver con gasto fiscal, bastante infraestructura, bajar impuestos y también todo lo que tiene que ver con cómo van a hacer con las empresas para que traigan su empresa a Estados Unidos, que es lo que él quiere finalmente para promover el mercado de Estados Unidos, que ha dicho sea de paso, tuvo un crecimiento del salario por hora el más grande que ha tenido en el último tiempo. Y eso es clave para la inflación y como driver de la subida a tasa de interés. Y hoy se desplomó la Libra. ¿Cómo ven que puede ser la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? Se temió mucho al Brexit, pero este temor no se consolidó en los mercados, sino que hubo un rebote bastante fuerte. Entonces, ¿se ha pensado en un soft Brexit o en un hard Brexit? En este caso, todo indica que podría haber un hard Brexit y con eso desplomarse la Libra, afectar también al euro y hacer más fuerte al dólar multilateralmente. Eso es una amenaza, el dólar alto para todas las empresas que están endeudando dólares tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos y por supuesto la apreciación que supone esto para la balanza comercial de Estados Unidos y la utilidad de las empresas exportadoras en Estados Unidos. Entonces, todos estos temas cambiarios que vienen de una razón política van a tener efecto finalmente en la empresa, en los balances y en el optimismo respecto de la renta variable. ¿Y qué otros eventos políticos tendrán a las bolsas pendientes en el viejo continente? Bueno, hemos visto que el año pasado ya fue un año bien político con lo del Brexit, con el referéndum de Matteo Renzi en Italia y también con resultados inesperados, o sea, fueron resultados que las encuestas no anticipaban. Este año no se espera que sea menos político, sino que al contrario, la política debiese ser el principal driver de los mercados, empezando por Donald Trump, que si bien Estados Unidos y Europa va a afectar al mundo entero, al comercio internacional, con China, con Rusia. Él ha declarado que es amigo de los rusos, o sea, un amigo de Putin, pero también ha declarado que es en contra también de los chinos y de sus aspiraciones. Entonces, va a ser un año muy político, vienen elecciones en los países más grandes de Europa, Alemania, Francia, también vienen en Holanda, y el sentimiento anti-europeísta va a ser un tema clave. Y eso junto con las posibles reformas que puedan venir tanto al sistema laboral, al sistema impositivo, para que fluya más el dinero, ya se ha alejado la posibilidad de una deflación. Sin embargo, también sería preocupante una inflación muy rápida y cómo va a manejar el Banco Central Europeo, que sigue ante cualquier problema en las bolsas europeas, prometiendo que va a ser todo lo que esté de su parte. Han habido tres episodios fuertes en el 2016, y que las bolsas europeas cerraron planas, pero estuvieron cayendo incluso tres veces más de un 10%. Entonces, el resultado final nos refleja la volatilidad que hay en el mercado y que se debiera mantener en el 2017 también. Por último, ¿a qué sectores dirías que hay que estar atentos en Europa? Bueno, el sector del petróleo sobre 50, el barril es interesante, también como driver de la inflación, y hay empresas ahí como Royal Dutch, por ejemplo, como GALP, que son empresas interesantes, que tienen valoraciones de PER muy atractivas. Por otra parte, las que han sido siempre conservadoras y han tenido buenos rendimientos, no lo han demostrado este último año, este último tiempo, como utilities y telecomunicaciones. Han tenido caídas casi de dos dígitos. Sin embargo, yo estaría también positivo a empresas particulares farmacéuticas como Novartis, por ejemplo, o algunas dividenderas, como puede ser el caso de Santander.